A esta hora nos acompaña el abogado Héctor Muñoz Alarcón, legislador de los registros de SUMA, electo por Pichinche, integrante además de la Comisión de Justicia. Buenos días. Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué es lo que hace falta para que la Asamblea Nacional reforme parcialmente la Constitución y le quite las funciones de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, efectivamente se creó una comisión ocasional posterior a que la Corte Constitucional emitió el dictamen de favorabilidad sobre la vía que tiene que seguir la Asamblea para esta reforma, por esta enmienda a la Constitución, sobre las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto principalmente a la posibilidad de elegir a las autoridades de control. Lo que tiene que pasar ahora, una vez que se aprobó el informe para primer debate, es que entiendo que va a ser la siguiente semana, el día lunes, se va a convocar al Pleno de la Asamblea Nacional para que se discute en primer debate. El debate, posteriormente a esto, y tal cual como le establece la misma norma constitucional, tiene que pasar 13 meses, es decir, un año y un mes, para que se pueda dar el siguiente debate. Una vez que se dé ese segundo debate, la Asamblea tiene que definir esto a través de una mayoría calificada, es decir, de 91 votos, y con eso entraría en vigencia esta enmienda a la Constitución, sobre justamente las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Pero qué es lo que están aprobando ustedes en ese informe? Porque no está claro todavía de dónde saldrán los elegibles, los candidatos, y no me vaya a decir que de alguna comisión multipartidista, porque no nos haría mucho sentido aquello. A ver, la idea de esto es que nosotros estamos tratando el proyecto que fue presentado por algunos asambleístas dentro del Parlamento Nacional. Se suscribe el procedimiento y inicia con la suscripción de 45 o 46 firmas para que vaya después de la Corte Constitucional. Lo que se trata de hacer es eliminar esta función del Consejo para que esto vuelva al Parlamento, ¿no es cierto? La idea de hacer este cambio constitucional es que se tenga el marco general dentro de la Constitución y que todo el procedimiento se establece en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso, a priori, fue una de las observaciones que hicimos nosotros como SUMA cuando analizábamos cuál era la propuesta inicial por parte de los legisladores que presentaron esta postura. Porque querían que dentro de la misma Constitución se establezca un procedimiento bastante extenso que pueda determinar cómo se iba a hacer esta elección de las autoridades de control. No obstante, dentro del debate justamente se analizó que lo lógico es que el marco general esté establecido en la Constitución, es decir, que se regrese estas facultades que lo tenía la Constitución hasta el 2008 para que vuelva esto al Parlamento Nacional y que seamos quienes delegamos a las autoridades de control. Esto no es algo nuevo en el país, como lo dije, ya lo teníamos anteriormente, y esto es algo que tienen la gran mayoría de países en el mundo. En la región y en otros continentes, democracias maduras, quien elige las autoridades de control efectivamente son los parlamentos porque ahí existe la mayor representatividad de los ciudadanos de cada uno de los países. El problema, el problema abogado, es que en las asambleas nacionales, en los órganos legislativos nos encontramos con un conjunto de políticos y los políticos buscan en primera y en última instancia captar el poder. Y ya pasó antes, usted decía, si ese sistema lo teníamos antes, claro que sí, lo teníamos antes y no nos fue bien. Los órganos de control, como botín político, generalmente no dan buenos resultados y tropezarnos con la misma piedra no sería error si no tropezan. A ver, yo creo que aquí hay que analizar dos momentos. Sí, efectivamente, lo que pasaba anteriormente y que no queremos que vuelva a repetirse. Y por otro lado, lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y creo que sería un poco innecesario analizar cuáles fueron las autoridades de control que fueron nombradas por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchos de ellos prófugos actualmente de la justicia. Lo que se trata es que, primero, el órgano que tiene mayor representatividad dentro de un país, que es el legislativo, que es el Parlamento Nacional, pueda tener esta posibilidad de hacerlo. Lo importante de esto es que, a diferencia de lo anterior, se tienen que poner filtros previos para dichas elecciones. Y de conformidad, como lo establecen los mismos principios constitucionales. Que, por ejemplo, que existan veedurías, que exista la participación de la sociedad civil en los filtros previos, que se cuenten con requisitos para poder nombrar a dichas autoridades de control. Y esto yo creo que va a ser importante dentro del debate, poder alimentar cuáles van a ser justamente estos requisitos que van a estar, como lo dije inicialmente, dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Ahora, me parece que si es que hacemos un trabajo responsable, un trabajo serio, yo creo que podemos sacar un buen producto. Ahora, si quiera o no, este tipo de elecciones son de carácter político. Y no aquí en el país, sino en general. En general, evidentemente, hay que velar porque se cumplan requisitos, porque sea gente, prueba que sea gente que no tenga antecedentes lamentables para que puedan asumir este tipo de autoridades de control. Y si bien es cierto, se cometieron errores en el pasado, para la gran mayoría de ciudadanos, la palabra político es una mala palabra. Y sí, creo que hubo malos políticos anteriormente y creo que siguen habiendo hoy por hoy malos políticos. Pero yo creo que justamente es el reto nuestro de poder demostrar lo contrario. Aquí el punto no es quien maneja la competencia, sino como le aseguramos a la ciudadanía, que el proceso de selección no va a permitir autoridades de control de 100 sobre 100. Y esas excelencias, esas perfecciones celestiales. Y que tampoco se admitan calificaciones discrecionales por parte de quien sea el evaluador, si es que lo hubiere. Porque ya tenemos como consecuencia la deslegitimidad de las instituciones y posteriormente la desinstitucionalización de las mismas. Entonces, se trata un poco de defendernos, ¿no?, como estructura nacional. Por supuesto, y creo que ese tiene que ser el objetivo de todos nosotros. Y por eso le digo, es importante que dentro del debate, es imperante, por decirlo de alguna manera, que los requisitos que se vayan a poner posteriormente en la ley orgánica y en la función legislativa sean requisitos que permitan justamente la probidad de quienes van a ser los designados como autoridades de control. Aquí, evidentemente, se tiene que contar, además de la participación de los políticos, que en la decisión final yo creo que sí deben ser miembros del Parlamento Nacional quien nos decida. Los filtros previos sí se puede contar, por ejemplo, para la calificación de requisitos o para ver el tema de veedurías, de impugnación, etcétera, contar también con la sociedad civil. En la propuesta inicial estaba también contar con la presencia de la academia. Nosotros ahí hicimos una aclaración y decíamos que la academia, desde nuestro punto de vista, no tenía que ser parte de la toma de decisión final, porque a la final del día, esas son decisiones de carácter político, y lo que no queremos es tratar de politizar a la academia, porque yo creo que sería un mensaje nefasto para el país. La academia efectivamente tiene que estar o ser partícipe de la construcción, por ejemplo, de leyes de legislativo, tomar en cuenta muchos de los argumentos que salen de la academia, y si es que la academia nos puede ayudar a hacer este filtro previo de control de requisitos, es absolutamente bienvenido. A todo eso es lo que se tiene que alimentar en el debate. Y esto como paso previo a la superación del Consejo de Participación Ciudadana. Pero como que está un poco complicado ese asunto, legislador, porque había una apuesta a no tener que esperar 13 meses entre los dos debates legislativos, con una consulta popular, se lo podía resolver en tres meses, pero resulta que ni siquiera las firmas completas han logrado recoger quienes estaban impulsando esta iniciativa. Sin embargo, tengo entendido que la esperanza de un milagro se mantiene. Y no solamente un milagro, recordemos que nosotros, como suma a nivel personal, presenté justamente hace algunos meses que fue negado por la Asamblea este otro procedimiento, porque lo que estamos analizando ahorita son las enmiendas constitucionales, que es un procedimiento diferente a una reforma parcial. Lo que presentamos nosotros era justamente una reforma parcial para poder eliminar de forma total el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es lo mismo que presentó este movimiento ciudadano a la cabeza del doctor Dávila, que no contó con las firmas necesarias o que el CNE no calificó las 132 mil firmas para poder ingresar. Y solamente quiero hacer esta aclaración. Hay tres maneras de poder iniciar o tener esta iniciativa de la reforma parcial. La reforma parcial es a través del Ejecutivo, como iniciativa del Ejecutivo, a través de los movimientos ciudadanos o la sociedad civil, como lo están haciendo a la cabeza el doctor Dávila, pero también a través de la Asamblea Nacional. Y eso fue justamente lo que se propuso en el Pleno. Si es que la Asamblea Nacional, a través de una resolución, establecía y había unos votos necesarios para que esto pueda pasar a la Corte Constitucional, nos evitábamos todo el procedimiento de la recolección de firmas. Y posteriormente, como bien usted lo dijo, tendría que hacerse dos debates, intermedien entre debate y debate 90 días, y esto termina con un referéndum aprobatorio con la gente. Nosotros analizábamos... Bueno, brevemente, quisiera hablar con este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, o mejor dicho, sí, nuevo Consejo de Participación Ciudadana, porque tendría nuevas facultades. ¿Qué pasaría con aquellos funcionarios, con aquellas autoridades de control que fueron nombradas por el Consejo Transitorio? ¿Se les acaba allí su periodo y habrá que nombrar unos nuevos, o se mantienen brevemente, por favor? Se mantienen... Lo que establece la norma es que tienen que mantenerse cinco años desde el momento que fueron electos, y posteriormente entrarían al proceso de las nuevas designaciones. Héctor Muñoz, asambleísta de SUMA de la Comisión de Justicia. Gracias por acompañarnos.